Tu empresa es un monstruo que devora tu dinero. La mayoría de las personas inician un negocio con el sueño de convertirse en millonarios y con el deseo de ser su propio jefe y no responder ante nadie más. Quieren hacer crecer ese negocio en un periodo de tiempo relativamente corto. Ese es el sueño, pero la realidad suele ser muy distinta. La mayoría de los emprendedores priorizan el crecimiento a los beneficios. Esto significa que se exigen más constantemente, se estresan y nunca ven realmente ninguna ganancia. Creemos que si trabajamos un poco más, conseguiremos más crecimiento, más dinero, pero nunca funciona así. La mitad de las empresas fracasan en los primeros cinco años de su creación, lo que supone una cantidad considerable y suficiente como para desanimar a los empresarios. Las empresas que sobreviven suelen luchar por mantenerse a flote, intentando constantemente saldar sus deudas. Si este es el caso de tu empresa, se ha convertido en un monstruo. Se está comiendo tu dinero, te está estresando y te está quitando la vida. Priorizar los beneficios sobre el crecimiento es un gran error. Céntrate primero en el crecimiento de tu empresa. Mike McAllowex cuenta una historia bastante interesante sobre su despertar financiero. Vendió con éxito un negocio de investigación informática forense y ganó mucho dinero como resultado. Sin embargo, se lo gastó todo en los dos primeros años por culpa de malas decisiones e inversiones. Entonces recibió su factura de impuestos y entró en pánico porque no le quedaba dinero para pagarla. Finalmente se lo contó a su familia, avergonzado de sí mismo y de la situación en la que se encontraba. Su hija de 9 años entró en la habitación con su hucha y le ofreció sus ahorros. En ese momento, Mike McAllowex aprendió el valor real del dinero y nació La ganancia es primero. ¿Sabías que, en la actualidad, Mike McAllowex tiene un patrimonio neto de más de un millón de dólares? Hay mucho tiempo para centrarse en los siguientes pasos. Hasta entonces, piensa en los beneficios necesarios para hacer despegar tu negocio. La mayoría de los empresarios se centran en el crecimiento antes que en los beneficios, porque se nos dice que el espíritu empresarial consiste, ante todo, en crecer con éxito. Pero no es así. No podemos hacer nada sin dinero, y un negocio necesita capital para crecer en un principio. Mike McAllowex identificó su propio error. Entendía cómo desarrollar un negocio y hacerlo rápido, pero no tenía idea de cómo hacerlo rentable. Si bien es cierto que hay que centrarse en el crecimiento de la empresa antes de gastar, también es cierto que se necesita capital para poner en marcha el negocio. Por tanto, asegúrate de tomar decisiones prudentes en cuanto a los gastos. Los problemas pueden surgir de la nada. Las ventas pueden ralentizarse o pueden acelerarse y, cuando lo hacen, tus tasas y gastos también subirán o bajarán. Los propietarios de negocios están constantemente robando a Pedro para pagar a Pablo, persiguiéndose entre ellos y provocando un ciclo de estrés y preocupación. Nada de esto se traduce en beneficios. Una empresa financieramente sana es el resultado de una serie de pequeñas ganancias financieras diarias, no de un gran momento. El beneficio no es un hecho puntual, es un hábito. Mike McAllowex Existe la falsa creencia de que el crecimiento es más importante porque llegará un momento en el que el dinero que entra en el negocio creará beneficios. La cuestión es que el beneficio no es algo que deba ocurrir en algún momento en el futuro, sino que debe llegar al diario. McAllowex nos recuerda esta frase. Los ingresos son la vanidad, los beneficios la cordura, y el dinero en efectivo es el rey. Eso significa que tu papel es hacer todo lo posible para maximizar el dinero, los beneficios que entra en tu negocio, y que no tiene tanto que ver con el hecho de que tu empresa crezca a un ritmo rápido o no. La mayoría de las empresas caen en la trampa de vivir de cheque en cheque, lo que se traduce en una etapa constante de preocupación y pánico. Cuando el saldo bancario parece estable, pagan algunas facturas y enseguida vuelve a cero. Desentra el pánico y hacen todo, cualquier cosa para crear más ingresos. Es un círculo vicioso constante que nunca aporta beneficios. Esto no es eficiente y un negocio no puede funcionar cuando es ineficiente. Vivir de cheque en cheque no es una forma eficiente de dirigir un negocio. Es necesario tener ciertos ahorros para hacer las cosas más cómodas. La contabilidad y el espíritu empresarial son dos cosas diferentes. Visitar al contable puede ser frustrante para un empresario. Esto se debe a que la forma de ver las cuentas por parte de los contables y la forma de verlas por parte de un empresario son completamente diferentes. Mike McAdoo está un excelente ejemplo de una visita a su contable. Su contable se alegró y le dijo que había obtenido 15 mil dólares de beneficio ese año. McAdoo pensó que eso era estupendo y preguntó que dónde estaba el dinero en efectivo. Después de todo quería salir a celebrar ese beneficio. Su contable le dijo que ese era el beneficio que el negocio había obtenido durante el año, pero que probablemente ya se había gastado en otras formas de la empresa, por lo que no había dinero para retirar en ese momento. Este beneficio había cubierto los gastos y, en ese momento, comprendió que los contables tienen una idea diferente de lo que son los beneficios. Lo que tu contable te dice sobre los beneficios puede ser diferente del importe real de efectivo que tienes para gastar. Los gastos se comen el dinero sobrante. Si los verdaderos beneficios y el supuesto dinero ganado se utilizan para pagar los gastos, nunca han sido realmente un verdadero beneficio o efectivo sobrante. Entienden las diferencias para asegurarte de que no cometes un error. Capítulo 4 Aplica en tu empresa los cuatro puntos principales de La Ganancia es Primero para aumentar tus probabilidades de éxito. Los cuatro principios fundamentales de La Ganancia es Primero surgieron gracias a que Magni Hadowix dio un anuncio de fitness. La idea en la que se basaba el programa le pareció inspiradora. Esta giraba en torno al hecho de que, si tienes un plato más pequeño, comerás menos y, por tanto, consumirás menos calorías, lo que facilitaría la pérdida de peso. El mismo pensamiento se puede utilizar cuando se lee La Ganancia es Primero, y todos ellos se vinculan hacia los patrones de comportamiento humano-científico. Por lo tanto, debes utilizar platos más pequeños, emplear métodos de servicio secuencial, evitar la tentación eliminándola de lugar, y tener una rutina establecida. Los cuatro comportamientos humanos en los que se basa La Ganancia es Primero son Utilizar platos más pequeños Utilizar métodos de servicio secuenciales Evitar la tentación Tener una rutina Los platos más pequeños se relacionan con algo llamado Ley de Parkinson. Esto significa que solo gastamos lo que se nos ofrece. Si tienes un plazo de una semana, es probable que utilices toda la semana. En cambio, si tienes dos días para terminarlo, te esforzarás al máximo y lo completarás durante ese tiempo. La ley de Parkinson nos dice que cuanto menos tienes de algo, por ejemplo, menos tiempo es más eficiente con ello, y también más creativo. Esto es algo que puedes utilizar a la hora de gestionar el dinero. El método de servicio secuencial está relacionado con otro patrón de comportamiento llamado efecto de primacía. Esto significa que nos centramos en las primeras cosas y prácticamente ignoramos los elementos que aparecen después. Por ejemplo, nos dicen que ventas menos gastos es igual a beneficios. Nuestra mente se centra automáticamente en las dos primeras palabras, por ejemplo, ventas y gastos, y nos olvidamos de los beneficios. Esto es un error. Michalowicz sugiere que le demos una vuelta y pensemos en los beneficios antes que en las ventas y los gastos. Tu nueva forma de pensar debe ser, ventas menos beneficios igual a gastos. Centra tu atención en los gastos antes de relajarte con los beneficios. Las ventas menos los beneficios son iguales a los gastos. Eliminar la tentación es, sin duda, una obviedad. Aparta el dinero de tu vista y manténlo alejado. Así no lo utilizarás para otros medios. El último punto es la rutina, que te enseña a gestionar mejor el dinero y a evitar el pánico. Para cubrir las necesidades de tu empresa, crea diferentes cuentas bancarias para distintos fines. La ganancia es primero. Se vas a entender cuentas bancarias separadas por nombres para las diferentes áreas de tu negocio. Deberías abrir otras cinco cuentas bancarias y darles nombres como ingresos, beneficios, retribución del propietario, impuestos y gastos operativos. Abre cinco cuentas bancarias y nómbralas de esta manera. Ingresos Beneficios Retribución del propietario Impuestos Gastos operativos Ingresarás dinero a cada cuenta en un momento determinado cada mes. Te contaremos más sobre esto en breve. También utilizarás la cuenta de gastos operativos para pagar facturas y moverás dinero a tu cuenta de impuestos para pagar tus impuestos. Las cuentas de beneficios e impuestos deben estar fuera de tu alcance, es decir, sin tentaciones. Es esencial que todo empresario conozca el estado y la salud financiera de su negocio, ya sea para bien o para mal. Para ello, la ganancia es primero. Cuenta con una hoja de evaluación instantánea incluida en el libro o en la web del autor y la puedes descargar. Se trata de una evaluación fácil de seguir que requiere tu información fiscal habitual, información sobre los beneficios y los balances del último año fiscal. Realiza una revisión periódica de la salud financiera de tu negocio para encontrar problemas que quizás desconocías. Los resultados de la evaluación instantánea pueden ser a menudo un shock para los empresarios porque no conocían el verdadero estado de su propio negocio. Suponían que eran rentables, pero la verdad es que no lo son. Si este es tu caso, el resultado será satisfactorio y sabrás cuál es tu punto de partida para construir el futuro. Ahora puedes tomar decisiones sensatas y situar el beneficio como tu prioridad. Suponemos que las empresas multimillonarias obtienen grandes beneficios, pero es raro encontrar un negocio verdaderamente rentable. Mike Michalowex comprende los distintos porcentajes de asignación para alcanzar el éxito. Al abrir las cinco cuentas mencionadas anteriormente, debes saber cuánto dinero debes transferir a cada una de ellas. Esto se llama porcentajes de asignación y tendrá dos tipos principales, su CAP y su TAP. CAP significa porcentaje de asignación actual y es el punto en el que te encuentras actualmente, es decir, ahora mismo. El TAP es el porcentaje de asignación objetivo, es decir, el punto que quieres alcanzar con el paso del tiempo. Es esencial tenerlo para tener un objetivo en mente. Al distribuir dinero a tus diversas cuentas, CAP significará porcentaje de asignación actual, su punto actual. TAP será el porcentaje de asignación objetivo, el punto al que quieres llegar. Es fundamental asignar el PAC y el TAP de forma sensata y realista, y tomarnos nuestro tiempo. Intentar alcanzar tu TAP demasiado rápido acabará en un fracaso, y significará que te quedes sin dinero un mes y tengas que pedirlo prestado para pagarlo al siguiente. Aunque vayas despacio, será un progreso. TAP de beneficios. Haz los deberes y busca cantidades objetivo, utilizando información de las empresas, organizaciones de impuestos de los últimos años, u opta por una cifra que sepas que es alcanzable y adecuada. TAP de retribución del propietario. Este es el salario que te pagarás a ti mismo, pues ese es el objetivo de tener una empresa. Asegúrate de que el salario que recibes es justo para tu función. De nuevo, infórmate. TAP de impuestos. Es poco probable que sea 100% exacto, pero estará cerca. Puedes usar tus pagos de impuestos de años anteriores o ir con la tasa de negocios del 35% de los Estados Unidos. Si estás en otro país, busca esa tasa y utilízala. Estas cifras te indicarán cuánto debes transferir y te ayudarán a alcanzar tus objetivos poco a poco. Por favor, siempre hay que ser realistas con la cantidad que se asigna a cada cuenta. Una subestimación se traducirá en problemas a finales de mes. La ganancia es primero. Funciona cuando se pone en práctica, pero la planificación es fundamental. Cuando decidas seguir el camino de la ganancia es primero, tienes que seguirlo hasta el final. No sirve de nada leerlo y pensar, oye, es una buena idea, y luego no dar nunca los pasos. Tienes que comprometerte con el proceso. Hay que cumplir ciertos estándares. El primer día, asegúrate de informar a quienes tienen que saber lo que estás haciendo, es decir, a tu contable. También debes crear las cuentas bancarias que hemos mencionado antes y elaborar tu CAP y TAP. Transfiere los primeros importes a las cuentas correspondientes. Ya has empezado. Durante la primera semana, debes centrarte en reducir los gastos y aumentar el número de ventas que realizas. Piensa en las áreas en las que puedes recortar gastos. Por ejemplo, las membresías que no utilizas, el exceso de espacio en la oficina, los pagos frecuentes que son innecesarios. Los días 10 y 25 de cada mes, realizarás los ingresos en las diferentes cuentas bancarias, según la distribución que hayas establecido el primer día. También colocarás la cantidad adecuada de efectivo en las cuentas de impuestos e ingresos, así como el pago de facturas con tu cuenta de gastos operativos. La buena noticia, también cobrarás tu sueldo en esos días. Asegúrate de cobrar tu salario dos veces al mes. Tu esfuerzo merece ser recompensado. El primer día de cada trimestre podrás recibir tu primer cheque de beneficios. Es el momento de comprobar los frutos de tu trabajo. Cada trimestre cogerás la mitad del importe de la cuenta de beneficios y dejarás la otra mitad allí. Cada año tendrás que hacer una breve revisión y asegurarte de que estás avanzando hacia tus TAPs. Si estás siguiendo la ganancia es primero, tal y como establecen las reglas, deberías estar avanzando hacia esos objetivos. Es posible que tengas que ajustar tus porcentajes, pero eso está bien. También pagarás tus impuestos en ese momento. Y si no tienes suficiente, va de pasar. Cogerás la parte que falte de tu cuenta de beneficios y reajustarás tus TAPs de impuestos para el próximo año. Decir adiós a las deudas te liberará de las barreras financieras. Otro paso de la ganancia es primero, es deshacerse de la deuda que se está devorando el valioso efectivo de tu negocio. Muchas empresas sobreviven a base de créditos, pero esto no es un beneficio real y no es más que el refrán que hemos mencionado antes. Robar a Pedro para pagar a Pablo. Es esencial ser honesto sobre la cantidad de deuda que tienes en tu negocio y entonces elaborar un plan para reducirla y eliminarla con el paso del tiempo. Trabaja para pagar tu deuda y conseguir la libertad financiera total. Mike Michalowicz sugiere algo llamado congelación de la deuda. Esto significa que debes dejar de acumular más deudas y que vas a deshacerte de cualquier deuda que tengas actualmente. Esto no afectará a la empresa, pero puede significar hacer recortes en algunas áreas y así poder crear una organización más eficiente. Mira tus ingresos del último año, así como cualquier papel relacionado con las deudas que tengas, como extractos de tarjetas de crédito, préstamos, etc. Revisa cada papel y marca las entradas con P, un gasto que aporta un beneficio. R, un gasto que puedes cambiar por una opción más barata. U, gastos innecesarios. Sería simplemente que también marcaras los gastos que se repiten a lo largo del año. A continuación, suma todos los gastos para obtener una cifra redonda y divídela entre 12 para obtener una cantidad mensual. Una vez que tengas esta información, podrás elaborar un plan que te permita recortar gastos y encontrar otras opciones más baratas. Si debes una gran cantidad de dinero al banco, ponte en contacto con ellos y establece un plan de pago. También es una buena idea trabajar primero en la deuda más pequeña, deshacerte de ella y luego empezar a reducir las deudas más importantes. Tu empresa tiene más dinero de lo que crees, solo tienes que encontrarlo. La ganancia es primero, te enseña que tienes más dinero en efectivo dentro de tu negocio de lo que crees y que solo hace falta desbloquearlo. Por ejemplo, puede que tengas un mal cliente que paga normalmente con retraso. En ese caso, aléjalo, pero no rompas la relación, ya que puedes necesitarlo más adelante. De este modo, podrás dedicar más tiempo a tus buenos clientes o conectar con clientes que probablemente sean mejores para tu negocio. Los malos clientes lastrarán tu negocio y te harán perder tiempo e ingresos. Céntrate en favorecer a los buenos clientes. Tampoco debes subestimar nunca el poder de la planificación. Elabora una estrategia de ventas bien planificada y una estrategia de marketing que la acompañe. La planificación te ayudará a no perder el rumbo, a superar las dificultades y te hará ganar más dinero con el tiempo. Con ello, estarás trabajando de forma más eficaz, pero no necesariamente más duro. Te estás deshaciendo de cualquier peso que te haya impedido avanzar y, por lo tanto, estás consiguiendo dinero extra para tu empresa. Aprende a trabajar de forma más inteligente en lugar de más dura, planificando las cosas detalladamente y buscando las áreas que vas haciendo su flujo de caja. La ganancia es primero. Está dirigida a los propietarios de negocios que ven el emprendimiento de forma errónea todo el tiempo. Si este es tu caso, no te castigues. Revertir esta situación es más fácil de lo que crees. Un cambio de enfoque y comprender lo que es esencial te permitirá evitar los problemas y centrarte en alcanzar el éxito. Si te centras en el crecimiento por encima de los beneficios, estarás yendo de cheque en cheque. Y, como afirma McAdwix, estarás viniendo de problema en problema. Esto no es divertido y no es la razón por la que decidiste crear tu propia empresa. Con un ligero cambio de dirección, podrás recuperar la pasión que tenías por tu empresa al principio. Es cierto que, cuando disfrutas algo, te centras más en ello y te esfuerzas más. Esto nunca es malo en un negocio. Demasiados emprendedores asumen que tienen que hacer crecer una empresa antes de que pueda empezar a dar beneficios, pero eso significa que estarás en una lucha constante desde el principio. Luchar no es divertido, y tal vez por eso muchos negocios caigan a la primera de cambio. Si controlas tus finanzas y las organizas de forma más sensata y eficiente, no habrá sorpresas. Tendrás precisamente lo que necesitas cuando lo necesitas. Entonces, el monstruo en el que se convirtió tu negocio convertirá en nada más que un adorable y muy rentable cachorro. ¡Suscríbete al canal!